¿Qué tal amigos de TecnoCAD? Bienvenidos una vez más a esta sección llamada TecnoExpress donde te voy a dar a conocer las noticias más relevantes de toda la semana pero de una forma rápida y sin tanto enredo. Una vez dicho esto, comencemos. Ya que México empieza a tener incremento en gamers al igual Huawei va a presentar no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco sino más bien 21 versiones del nuevo Huawei Mate 20. Al igual que también LG va a presentar, o más bien ya presentó sus nuevos dispositivos LG Q7 Plus y LG Q7 Alpha. También tenemos nuevas filtraciones de lo que va a ser el nuevo Moto G7. Al igual te recomiendo que no te vayas a perder de la recomendación y recomendaciones de esta semana. Una vez dicho esto, yo te invito a que te pongas súper cómodo y te quedes a ver este... TecnoExpress. México empieza a tener un gran incremento en gamers. Sí señores, así como lo escuchan, México empieza a presionarse en el puesto número 12 a nivel mundial de gamers. Con una inversión de los gamers mayor a 1.6 mil millones de dólares y con un total de 55 millones de gamers profesionales, entusiastas y ocasionales en el país, Latinoamérica tuvo ingresos superiores a los 5 mil millones de dólares, representando un crecimiento del 13.5% mayor en comparación con el 2017. Pero aquí la gran pregunta es, ¿quién es más aficionado a jugar, los hombres o las mujeres? Pues bien, te cuento que según una investigación del mercado, enfocada a gaming, el 60% de las mujeres y el 65% de los hombres juegan juegos móviles, mientras que el 41% de las mujeres y el 47% de los hombres los juegan desde una PC. El 67% de los jugadores que gastaron en juegos pagaron por artículos o bienes virtuales en los primeros 6 meses del 2018. Y el 34% de las mujeres compraron poderes especiales. Porque eso sí, hay que reconocer que los poderes especiales y los artículos de compra son muy beneficiosos en los videojuegos móviles, ¿o tú qué piensas? Pero la pregunta que te quiero hacer aquí es, ¿cuál es el juego móvil que no puede faltar en ningún dispositivo o en tu dispositivo que traes a diario? En mi caso es Royal Reborn. ¿El tuyo cuál es? Me gustaría saberlo, déjalo en la caja de comentarios. Se esperan 21 versiones diferentes del nuevo Huawei Mate 20. Se dice que próximamente al mercado van a llegar 21 versiones diferentes de este dispositivo. Pero tú vas a preguntarte, ¿pero qué va a cambiar? Bueno, lo que va a cambiar va a ser la memoria RAM y el almacenamiento interno. Al igual que se esperan 3 modelos diferentes de este nuevo dispositivo. A través de Tena se han registrado en su base de datos estas versiones ya certificadas supuestamente. En el cual se espera que sean 3 dispositivos diferentes. Los cuales posiblemente, te repito, sean conocidos con el nombre de Huawei Mate 20, 20 Pro y la versión Porsche Design. Por otra parte, te voy a dar a conocer la lista de dispositivos de las versiones que van a estar rondando en el mercado. Pero primero te voy a hablar del nuevo Huawei Mate 20 o más bien las posibles versiones que va a haber en el mercado. 4 GB de RAM, 64 GB, 4 GB de RAM y 128 GB, 4 GB de RAM y 256 GB, 6 GB de RAM y 256 GB, 6 GB de RAM y 512 GB, 8 GB de RAM y 128 GB. 8 GB de RAM y 128 GB, 8 GB de RAM y 256 GB, 8 GB de RAM y 128 GB, 8 GB de RAM y 128 GB, 8 GB de RAM y 256 GB, 8 GB de RAM y 256 GB. por último el huawei mate 20 porsche design va a tener las siguientes versiones 4 gb de ram y 128 gb 4 gb de ram y 256 gb 6 gb de ram y 256 gb 6 gb de ram y 512 gb 8 gb de ram y 128 gb 8 gb de y 256 gb 8 gb de ram y 512 gb y si ya sé qué es lo que estás pensando son demasiadas versiones pero qué te puedo decir yo así de alocada está la tecnología de hoy en día filtraciones dejan al descubierto lo que posiblemente podría ser el nuevo moto g7 sí señores así como lo escuchen ya tenemos nuevas filtraciones de lo que posiblemente será el nuevo moto g7 pero primero comencemos a hablar de las cámaras traseras que este dispositivo va a tener ya que se dice que posiblemente pero solamente posiblemente tengo una cámara de 16 y 5 megapíxeles mientras que la pequeña del frontal sería de 12 megapíxeles para los súper retratos personales esta vez se supone que la batería podría superar los 3000 miliamperes del moto g6 hasta alcanzar los tan esperados 3500 miliamperes una capacidad que sin duda nos podría garantizar bastantes horas de uso algo que muchos seguramente van a agradecer también se dice que el equipo llegará con la última versión de android por lo que nos garantiza que no aterrizará al mercado con una versión anticuada del sistema operativo pero eso sí hay que reconocer que motorola tal vez está ganando un pequeñito punto extra o tú qué piensas por otra parte hay rumores que señalan que contará con un panel con resolución full hd plus un procesador de 8 núcleos 4 gb de ram y 64 gb de almacenamiento ahora pasemos a hablar del físico de este terminal ya que a simple vista llama mucho la atención la incorporación de un notch en forma de gota de agua algo que seguramente motorola incorporará en posibles futuras generaciones también vemos un formato con más pantalla esquinas redondeadas frontal plano y espalda curvada un modelo ligeramente diferente al actual moto g6 ya que reduce los biseles con su nueva pantalla de formato 18 9 está integrando también el tan odiado pero también muy muy amado noche ahora solamente nos quedará esperar la fecha de lanzamiento oficial al igual que los posibles precios que manejen llegan a méxico los nuevos dispositivos de el y los cuales son el y q7 plus y el y q7 alfa los cuales presumen de tener inteligencia artificial además de también tener nuevas funciones para los entusiastas de la fotografía además que se dice que son de uso rudo pero bueno eso ya lo vamos a ver con el paso del tiempo primero te voy a hablar de lo que es el nuevo el y q7 plus el cual cuenta con una pantalla de 5.5 pulgadas full vision relación 18 9 4 gb de memoria ram y 64 gb de memoria interna procesador media tech octa core 1.5 gigahertz cámara de 16 megapíxeles y 13 megapíxeles brinda funciones como enfoque automático detección de fase que captura hasta un 23% más rápido facilitando la fotografía de objetos en movimiento sin dejar de lado la alta calidad por otra parte la cámara frontal de 5 megapíxeles permite tomar fotos con efecto buque y gracias su lente gran angular es posible realizar selfies con un panorama más amplio cuenta con certificación ip68 lo que significa que puede estar sumergido en agua a profundidades hasta de un metro durante un máximo de 30 minutos recuerda solamente 30 minutos no más y su precio en el mercado es de 6 mil 999 pesos ahora pasemos a hablar de las características del nuevo el y q7 alfa el cual cuenta con pantalla de 5.5 pulgadas full vision relación 18 9 3 gb de memoria ram y 32 gb de memoria interna por otra parte no tiene caso que te mencione las demás características del dispositivo ya que cuenta con las mismas mismitas especificaciones del del q7 plus por último me queda decir que su precio es de 6 mil pesos ahora rápidamente a la recomendación de esta semana y como recomendación de esta semana es que vayas directamente al lago de xochimilco y no señor no es una grosería tú decir que como carlos xochimilco pues si vete al agua de xochimilco porque hay una puesta en escena de la llorona la cual te recomiendo ampliamente porque te vas a divertir y además que vas a aprender de la historia de la llorona te voy a dejar en la caja de descripción un vídeo que hice especialmente para ti sobre la experiencia que yo viví al ir al lago de xochimilco a ver la obra de la llorona así que no te la puedes perder va a estar hasta hasta cuando estar hasta el 18 de noviembre amiguitos al 18 de noviembre y perdón se me va la onda y bueno es la primera recomendación de la semana la segunda recomendación de la semana es que veas el vídeo anterior de tecnocad porque tiene la exclusiva para ti es decir que cuál exclusiva pues esta exclusiva amiguito esta exclusiva es el nuevo huawei me 20 light el cual todavía no es presentado pero se va a presentar en londres pero nosotros ya tenemos exclusiva para ti y la tercera recomendación de la semana va con este dispositivo ya que nuestro querido tecnocad se nos va si amigos se nos va pero no de tecnocad no 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 vayas a pensar mal no miguel una no se va de tecnocad sino que se va a londres si amigo a londres para descubrir lo nuevo de huawei así que te recomiendo que no te vayas a perder de ninguno ninguno de su contenido de youtube al igual que también sigue todas sus redes sociales porque huawei va a presentar sus nuevos dispositivos y tecnocad si nuestro amigo miguel una ese que tú conoces yo conozco va a estar en londres va a ir a londres para conocer lo nuevo de huawei así que no te puedes perder nada de youtube y redes sociales de tecnocad así que nuestro amiguito miguel una se nos va a londres a donde irán las golas bueno ya no me voy a poner sentimental porque seguramente aquí en el estudio lo vamos a extrañar mucho bueno amigos esto ha sido todo sobre la recomendación de la semana creo que me tarde mucho pero bueno esto fue la recomendación de esta semana y después de recuperarme de esto de que tecno se nos va a londres va a estar muy lejos varios días se te va a extrañar tecno me despido yo soy maris ruiz como siempre te deseo lo mejor de este mundo y ya sabes nos vemos hasta el próximo tecno express pero aquí la gran pregunta es quiénes son los que juegan más los hombres o los o las mujeres ahora vámonos rápidamente ya 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 es que no es porque no fue a evitar hacerle así ya como muevo mis manitas porque si la hago así se ve muy siempre lo hago así ahora vámonos rápidamente a la recomendación de las como red way estas apaguen los celulares ya puedo seguir y y y y y y Gracias por ver el video.